El primero, el Liceo de Wynn, con diferentes universidades de la Comuna, son 6 huelguistas y están entre la edad de 16 a 18 años. El Liceo de Dios Salas tiene 4 huelguistas y están también entre el rango de edad de 16 a 18 años. El Liceo de Experimental Artístico tiene 3 huelguistas y el rango de edad de 16 a 18 años. La Universidad del Bío Bío tiene 2 huelguistas y son mayores de edad. El Liceo Politécnico de Castro tiene 5 huelguistas, está en Chihuahua y en el rango de edad también es de 16 a 18 años. El Liceo de Guillermo del Medio en Quilfue, Quinta Región, tiene a un huelguista y es de 19 años. El Liceo Técnico de Antofagasta, a 14, tiene 3 huelguistas en Antofagasta y no hay un rango de edad en este específico. La Universidad de la Frontera tiene 6 huelguistas y la educación es en Tebuca. Y el Liceo de Oraya en Mapu tiene 3 huelguistas y la educación es en Pino. A nivel nacional son 33 huelguistas, son 8 universitarios y la profesora son secundaria. La Universidad de la Frontera tiene 3 huelguistas y la educación es en Pino. Con excepciones de descompensaciones en algunos huelguistas. Han perdido peso en promedio de 3 a 9 kilos. Mantienen una serie de calambres, insomnio, dolor abdominal, confusión y dolor de cabeza. Emocionalmente están en desacuerdo con lo que dijo Bulnes y se va a seguir hasta que no respondan todas las demandas que hemos tenido hasta el momento. Soy Cristian Silva, vocero del Liceo Darío Salas. Los voceros de los liceos que están en buen calambre de la opinión pública señalan lo siguiente. El borrador que nos ha entregado al Ministro Bulnes para las peticiones del movimiento en general le encontramos una burla. No responde a las demandas que se han planteado en el transcurso del movimiento estudiantil. Las que no son representadas ni por la CONFES, la CONES, Colegios Profesores ni Partidos Políticos. Nuestros puntos son los siguientes. Fin al lucro. En el borrador no se manifiesta ningún interés a la finalización y disolución de éste y que descaradamente lo asumen a lo largo de toda su propuesta. El segundo punto es la educación gratuita, pública y de calidad, de municipalización sin privatización. Nosotros no negociaremos, por lo tanto exigimos la estatización de la educación directamente. TNI gratuita para todos los estudiantes de Chile en los 365 días del año. No se menciona la gratuidad de ésta ni la extensión para todos los estudiantes durante todo el año. Reforma de los liceos técnicos, validar su título, derecho a prácticas pagadas, formar un sindicato. En el borrador no hay manifestación alguna de prácticas pagadas, ni el derecho a una sindicalización. Dejando claro al Ministro Bulnes que no somos mano de obra gratuita. Dejamos de manifiesto la postura radical de nuestros compañeros en huelga de hambre. Le hace una preocupación, primero que todo en el ámbito de la salud de nuestros compañeros. Ya que éstos están dispuestos a dar la vida si fuese necesario. En caso de cualquier desgracia, hacemos responsable al Estado chileno y al sistema neoliberal depredador que nos rige. Recalcamos que no negociaremos sin que existan soluciones decentes y concretas a nuestras demandas. Las cuales son el sentir de todos los chilenos y chilenas que expresados durante estos dos meses de intensas movilizaciones. ¿Cuántos días llevan aproximadamente en promedio de tu liceo? Seis días. Algunos compañeros han tomado la medida, están dispuestos algunos, después de varios días, quizás a una huelga seca, si no se da una respuesta concreta o decente. Y eso nace una preocupación de entre varios nosotros. Posterior a la reunión que tuvieron algunos dirigentes secundarios con el ministro, formularon de que de alguna manera había ciertas luces en ese sentido. ¿Ustedes concuerdan con esas actuaciones o de alguna manera no se sienten representados en ese aspecto? Como hemos declarado acá, las peticiones de nosotros no son escuchadas. Todo lo que salía en el borrador no sale, no hay respuesta a lo que hemos pedido. Hemos leído el documento y como dice aquí el tira el lucro, no sale, que va a finalizar el lucro. Educación gratuita no sale solamente la desmunicipalización, pero no dice a qué van a pasar, si van a pasar a instituciones privadas o si va a ser estatales, no sale en ningún caso que el territorio de nosotros se haya escuchado. Y recalcar que nosotros somos los posteros de los compañeros que están en huelga, nosotros capacitamos a nivel nacional a todos los compañeros que están en huelga. El ministro le pedía que tuvieran un poco de generosidad a la hora de revisar las demandas, que fueran más intransigentes. ¿Cuál va a ser la postura entonces de ustedes? ¿Van a seguir dibujando a los chicos en huelga? ¿No van a dejar, van a lo mejor a endurecerle un poco más esta medida, verdad? Es decir, las soluciones. ¿Y transar quizá, negociar, como ustedes? Solucionar. ¿Pero no ven ningún avance en lo que presentó el ministro? ¿Van a participar de la marcha que está convocada para mañana jueves y el paro nacional para el día martes? ¿Y la huelga este capó? ¿Y la huelga este capó? Acá internos en el colegio se encuentran bastante bien, están estables. Lo que nos enseñó, están con los dos los abdominales, están confusos. Entonces, entiendo que ya es hora de preocuparse. Ya vamos a matarlo. Vamos a llegar a los 20 días y es el momento de que solucione. Esto puede terminar más. Que es lo que no queremos. También hemos recalcado acá en la declaración pública que los compañeros no van a, como hemos dicho antes, no van a negociar. Ellos están, van a dar la vida por la educación. En ese pensamiento están todos los que están en huelga. Y sabemos que es una situación súper trágica para nosotros y lo único que podemos hacer es apoyar a estos compañeros. Pero la decisión de ellos ya es no bajarse hasta que de verdad se escuche lo que estamos pidiendo. Que exista una respuesta hacia todo lo que estamos pidiendo. El ministro ha dicho que sean menos intransigentes. ¿Ustedes no consideran que lo están haciendo en este momento demasiado a lo mejor al no, al pedir todo o nada? Es que el asunto es que nosotros nos amamos a las movilizaciones y a la huelga de hambre por una mejor calidad de educación. Los compañeros que se metieron a la huelga de hambre están dispuestos a dar sus días por esto. Y no vamos a permitir que con unas migajas nos pasemos de la huelga de hambre, ni mucho menos por razones tan bajas como las que están planteando. ¿Son migajas para ustedes los que presentan? Sí, son migajas y ni siquiera alcanzan las semillas. En su minuto, cuando se presentó el GANE y posteriormente todos los estudiantes en general lo rechazaron, el gobierno habló de que había una ideologización del movimiento. Probablemente en esta ocasión surjan esas voces nuevamente. ¿Qué interpretación hacen ustedes respecto de estos juicios que, de seguro, se van a venir en los próximos días o horas quizás? Respectivamente a eso, nosotros como comité y voceros de los compañeros de huelga de hambre no estamos politizados ni ninguna cosa por el estilo. Nosotros estamos peleando con lo que hacemos a favor de ningún partido político. Dejar claro que somos de diferentes orgánicas, de coordinadoras, pero vamos por algo más unitario. Nos juntamos y sacamos como cuatro puntos los más generales. Están ahí. O sea, no recibimos soluciones y las huelgas no se bajan hasta recibidas. Muchachos, ¿qué les parece la criminalización permanente hacia objetos del movimiento de parte de los medios de comunicación tradicionales como Chirovisión, Televisión Nacional, todos los que están ahí? Como hemos visto, siempre manipulan la información y no en... Exacto, la disinverso. Y ahora estamos acá en la conferencia. Esperamos que de verdad se muestre lo que estamos hablando y que no cambien, que no muestren cuñas solamente, sino que muestren lo que de verdad estamos hablando. Porque esta información que quizás todos quieren y es información de nosotros, que somos la fuente directa de todos los compañeros que están en huelga. Hay los papás. Los papás sabemos que es una decisión súper radical que han tomado los compañeros. Ellos están súper preocupados. Nosotros también, nosotros no estamos a favor de prohibir la huelga, pero nosotros estamos 100% apoyando a los compañeros y cualquier decisión que ellos quieran tomar, nosotros vamos a estar ahí apoyándolos 100%. Los papás también están así, pero muy preocupados, pero el apoyo hacia sus hijos es 100%. Una pregunta. ¿Ustedes forman parte de la mesa que se supone que va a responder mañana o el viernes a lo que presentó el gobierno? No. O sea, usted de alguna manera es una instancia distinta a la que hoy día son la CONFET, los profesores y los funcionales. Nosotros somos los profesores de los webis. Y dejan interés, nosotros somos distintas organizaciones, pero estamos como aquí, no unidos a ninguno, sino que solamente por los webis. Y nos estamos dando a conocer el pensamiento de todos los compañeros que están en huelga. ¿Pueden repetir su nombre? Porque no, yo no lo recuerdo. Aló. Miguel Robillero, del Liceo Experimental Artístico. Liceo Silva, del Liceo Darío Sánchez. María José Zúñiga, de los Liceos de la Unión. Jorge García, del Liceo Guillermo Brole-Méñez. El último me parece todo, pero lo voy a ver.